Este martes el régimen de Daniel Ortega le otorgó la nacionalidad nicaragüense al expresidente salvadoreño Mauricio Funes y a su familia quienes enfrenta una orden de captura en su país para rendir cuenta ante la justicia por actos de malversación de más de 350 millones de dólares de fondos públicos. La noticia generó lógicamente una ola de repudio e indignación unánime en Nicaragua y en El Salvador y únicamente ha sido celebrada por el propio Mauricio Funes, prófugo de la justicia. Mientras Ortega y Murillo callan, Funes ha dejado claro con lujo de cinismo que el objetivo de este acto es protegerlo ante la demanda de extradición de parte del gobierno del presidente Nayib Bukele para que se someta ante tres procesos judiciales que existen en su contra en El Salvador. Estamos pues ante un acto vergonzoso que revela la naturaleza mafiosa del régimen Ortega Murillo, una exhibición descarada de la corrupción que representa una afrenta para cualquier ciudadano nicaragüense decente, con independencia de su preferencia política e incluso para todos los funcionarios públicos honestos que aún trabajan para este gobierno. Ortega está proclamando que la ciudadanía nacional es solamente un negocio lucrativo que se hace en secreto como una transacción entre mafiosos, en este caso para proteger a Mauricio Funes, cuyo único mérito para haber sido declarado nicaragüense ha sido el robo, el despilfarro y la corrupción de los fondos públicos en El Salvador. En 2013 Ortega hipotecó la soberanía nacional al otorgarle al empresario chino Wang Ying una concesión canalera que nunca se hizo y le impuso al país la onerosa ley 840 que será derogada por un nuevo gobierno democrático y ahora sin ninguna clase de escrúpulos le otorga a Funes la ciudadanía nacional. En septiembre de 2016 Ortega le otorgó asilo político cuando se iniciaban las investigaciones en su contra en su país por presunción de corrupción que tres años después han reunido abundantes pruebas sobre su responsabilidad. Después descubrimos en confidencial que Funes y al menos uno de sus hijos estaban incorporados en la planilla oficial con un sueldo de más de 2700 dólares mensuales como supuesto asesor mantenido como un parásito del Estado. Y ahora después de la matanza de abril en que Ortega ha obligado a irse al exilio a más de 80.000 nicaragüenses que se han visto forzados a dejar el país le otorga la ciudadanía a Funes en un nuevo negocio secreto entre mafiosos. Mientras decenas de miles de nicaragüenses padecen el exilio y no pueden regresar a su patria por la persecución y el estado de sitio, Ortega acoge como nicaragüenses a ladrones y vividores convirtiendo a Nicaragua en un refugio de corruptos. Pero el prófugo Mauricio Funes está vendiendo su suerte y probablemente también su fortuna a un régimen que padece de una crisis terminal. Es cierto que la justicia tarda, pero siempre llega y cuando hay pruebas irrefutables como en este caso resulta ineludible. De manera que más temprano que tarde, cuando el nuevo gobierno democrático de Nicaragua anule este espurio acto de nacionalización, Mauricio Funes será sometido ante la justicia de su país y Daniel Ortega tampoco podrá escapar a la justicia por sus crímenes de lesa humanidad.